La transición estuvo medio tranquila, hay algunas cuestiones como en algunos municipios donde ganó el Frente Cambiemos, que está teniendo problemas en la transición en cuanto a lo que está pasando adentro de las municipalidades, que se están llevando algunas cuestiones, informaciones, nosotros no tenemos acceso a la información en el talar, la transición está siendo medio complicada, y también tenemos problemas con el personal, que están siendo personal de planta permanente, y otras cuestiones que la verdad que no corresponden a un periodo de transición. Yo la asunción la estaría haciendo el viernes 11, porque el 10 asume Gerardo Morales, en San Salvador, y bueno, estaríamos todos siendo para ahí, para la asunción de Gerardo Morales, y nosotros pedimos al Consejo asumir el 11 de diciembre, a las 18 horas aproximadamente. Bueno, ¿ya tiene listo el gabinete? Sí, en las áreas más importantes, en realidad todas son importantes, pero en lo que... Secretaría. Claro, en las dos secretarías sí ya están decididos, en la parte de cultura y deporte también, sí, está en un 80% está armado el gabinete. ¿Cuáles son los proyectos importantes para ejecutar en el inicio de su gestión? Bueno, nosotros le damos mucha importancia a la cuestión social, yo quiero trabajar con todas las instituciones, ya estuve visitando las instituciones, saber las necesidades y marcar las prioridades.